¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La sociedad moderna tiene una deuda especialmente grande con Italia, en particular con la Italia del Renacimiento. Por otro lado, el movimiento renacentista se desarrolló de una manera más o menos coordinada en los países europeos en finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. Cada país, España, Francia, lo que ahora es Alemania, etc., contribuyó de una manera muy valiosa, crucial, con lo que ahora conocemos como el pensamiento renacentista, del que dependen en muy buena medida todos los aspectos buenos y malos del mundo moderno. El pensamiento renacentista involucró, entre otras cosas, el tomar interés por las cosas del día a día. Durante la Edad Media, la colectividad occidental dedicó su atención a la vida que venía. El pensar en la vida actual era un tanto absurdo. Probablemente las guerras interminables, las epidemias interminables y muchos otros males, le daban sentido a esa forma de ver las cosas. El renacimiento involucra una perspectiva más optimista de la condición humana. Para comenzar, la condición humana misma vale por sí misma. Durante mucho tiempo se consideró que la condición básica del ser humano era pecaminosa. Que lo mejor que podíamos hacer con el poco tiempo que tenemos para vivir era tratar de purgar los pecados naturales a nuestra condición humana para tener chance de ganarnos la vida eterna. Y en el renacimiento la gente empezó a dejar de lado esa perspectiva. Empezó a reconocer la nobleza inherente a la condición humana. Y eso estimuló el desarrollo de las artes y de las ciencias de una manera espectacular. Ahora, la misma idea, pero con un sentido diferente, generó también muchas de las circunstancias sociales modernas que en algunas circunstancias son muy positivas y en otras no lo son tanto. La idea de luchar por uno mismo por forjarse un futuro a codazos, patadas y mordidas es una idea renacentista. Personajes como Hernán Cortés, que tenían personajes ambiciosos, que anteponían su interés a cualquier consideración moral, etcétera, empezaron a hacerse comunes en toda Europa. Y hay que decirlo, en el continente americano había gente igual. El encuentro entre dos culturas sucedido en el siglo XVI fue un encuentro entre los malos europeos y los buenos mesoamericanos. Cada vez que escucho eso me da mucha risa. Las sociedades que se encontraron, por ejemplo, aquí en México en el siglo XVI, eran en muchos sentidos iguales. Y por eso el encuentro fue tan tremendo. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que durante el Renacimiento nació la idea de la ambición individual y de la ambición colectiva. Aparecieron los grandes aventureros. Aparecieron también los nuevos sistemas de comercio a gran escala de interés extranacional. Aparecieron los primeros mercados bursátiles. Aparecieron los primeros sistemas financieros de corte moderno. Que hay que decirlo, no han evolucionado mucho desde entonces. Y eso puede explicar en buena medida el desbalance económico tan extremo en el que vive el mundo actual. Uno de los, definitivamente, el país en donde el Renacimiento brilló de manera especial, tanto en sus aspectos positivos como en sus aspectos no tan positivos, fue en Italia. Como parte de este desarrollo de la ambición personal y colectiva, ambición no solamente de adquirir riquezas, sino de hacer algo con esas riquezas, es que aparecieron las grandes familias de comerciantes que llegaron a ser tan poderosas que se convirtieron directamente en jefes de Estado. Está la familia Medici, por ejemplo, justamente famosa, que además de generar algunos desastres humanitarios terribles, varias guerras, etc., también fueron grandes patronos de las artes y las ciencias. Muchos de los grandes nombres, de los nombres más ilustres del Renacimiento fueron apoyados directamente por los Medici. Busque, nada más, eche un vistazo a lo que sucedió con Miguel Ángel por mencionar un ejemplo. La familia de los Medici no fue la única en extender su poder, partiendo del poder económico, en extenderse a todos los rincones de la sociedad. No fue la única familia que llegó a concentrar el poder en todas sus formas. Entre los Medici hubo papas, por ejemplo, que en aquella época eran esencialmente jefes de Estado. Una de las familias de mayor trascendencia en el mundo de la economía, en el mundo del poder y en el mundo de las artes y las ciencias, sobre todo de las artes, fue la familia Borghese. Esta familia arranca con un comerciante de lana del siglo XIII que vivía en Siena. Este caballero Tietzo Damunticiano establece las bases de una dinastía que en muy poco tiempo conquistó todos los rincones de la sociedad italiana. Por ejemplo, el Papa Paulo V fue Camilo Borghese. Y entre las personas que pertenecieron a esta familia hay uno en particular que su nombre original fue Scipione Caffarelli y que por adopción se convirtió en Scipione Borghese. Es Scipione Borghese. Este caballero fue un cardenal de los grandes príncipes de la Iglesia Católica y por lo tanto del poder político en Italia en el siglo XVI y siglo XVII, en la acción de 577 fue un gran patrón de las artes. Entre otras personas él le dio un apoyo decisivo a Caravaggio, al pintor Caravaggio y a Bernini, al escultor. Que por cierto, de Bernini hay muchas cosas más que decir. Fue uno de los primeros meteorólogos de corte moderno. Las ciencias y las artes tienen mucho contacto entre sí. Y en la autobiografía de Bernini hay muchos detallitos que le han ayudado en mucho a los meteorólogos a entender mejor la evolución del clima. Otro día platicamos de eso, de Bernini, no escultor, sino meteorólogo. Bueno, entre los grandes proyectos de Scipione Borghese está lo que se llama la Villa o Villa Borghese. Es un enorme jardín, es un parque público en Roma. Es el tercer parque público más grande de esa ciudad. Tiene 80 hectáreas. Tiene un montón de edificios, varios museos. Destaca desde luego la Galería Borghese que es de fama internacional, justamente de fama internacional. Y tiene otras cosillas más que bien vale la pena ver, aunque sea por la Wikipedia o por Google Maps. Vale la pena. Es una forma de hacer turismo también. Sin contagiarse de coronavirus, sin treparse a un avión para que lo traten a usted como sardina. y luego lo traten a usted como ganado cuando se baja del avión. Tiene varias virtudes el viajar por medios electrónicos. Pues bueno, la Villa Borghese, entre otras cosas, tiene unos árboles que son especialmente queridos. Esos árboles que fueron sembrados en el siglo XVII, por mucho tiempo decoraron a todo el parque y le dieron un cierto ambiente especial que es recordado en muchas pinturas y grabados. Entre otras plantas, el mismo cardenal Scipione Borghese sembró árboles de su propia mano. Uno de ellos es el Platanus orientalis. Puede usted encontrar la referencia en la Wikipedia como Platanus orientalis o Platano oriental. Es un árbol con un tronco muy grande, con muchos nudos, que se ramifica casi desde la base. Muy bonito. Y es un árbol simbólico de ese parque. En muchos países del mundo hay árboles que representan a una región importante de una gran ciudad e incluso pueden convertirse en el símbolo del país mismo. Ahí tiene usted el caso de los cerezos en Tokio, por ejemplo. La temporada de floración es breve, pero es espectacular. Y también puede usted conocerla vía Wikipedia, YouTube, etc. A lo largo de los años, los árboles de la Villa Borghese han ido muriendo por parásitos, por lo que usted quiera. Y como consecuencia de esto, se ha ido perdiendo parte de la conexión cultural de la Villa Borghese con la ciudad de Roma. Porque le digo, existen pinturas, grabados y otras representaciones de lo que ha sido la Villa Borghese a lo largo de la historia de Roma. Al perderse estas especies, se pierde un poco la identidad del bosque. Se pierde un poco la identidad de la misma ciudad. Y esto, pues, es triste de muchas formas diferentes. Entre otras, para el mismo turismo, del cual depende en buena medida la economía de, pues no solamente de Italia, sino todo el mundo. Italia es uno de los países más visitados en todo el mundo y con justicia. Guarda una cantidad de tesoros que parece interminable. Y que parece a prueba de todo, porque no siempre reciben el tratamiento que merecen. Pero bueno. El asunto es que, y lo mismo se puede decir de los tesoros nacionales de muchos otros países. Ya ve usted aquí en México, con todo el esfuerzo continuo de los arqueólogos, que tenemos muy, muy buenos, no ha sido posible sino revelar apenas como el 4% de la superficie de Teotihuacán, que es una ciudad que en su época fue más grande que Roma. Una de las cinco ciudades más grandes del mundo. Y no es la única ciudad gigante que hubo en Mesoamérica y que no ha sido posible de desenterrar. Bueno, regresando al tema. Existen unos cuantos ejemplares de los árboles originales plantados por el mismísimo Xipione Borghese. Uno de estos árboles que estaba ya muy traqueteado fue sometido a la alta tecnología. Se dice por ahí que, bueno, todavía se decía cuando estudié la carrera, le pasó lo mismo a Ángeles en su momento, que nos decían que, bueno, ¿para qué estudias la carrera de biología? ¿Para contarle patas a las arañas o para ser auxiliar de laboratorio analizando muestras de todo tipo en un laboratorio de análisis clímicos teniendo como jefe a un químico-fármaco-biólogo? ¿Para qué sirve un biólogo? Bueno, pues entre otras cosas un biólogo sirve para preservar el patrimonio cultural de una de las ciudades más significativas en el desarrollo de lo que ahora conocemos como cultura occidental. Creo que no es necesario justificar esto. Es claro que Roma ha tenido un papel crucial en la generación de la perspectiva del mundo occidental de muchas maneras diferentes. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué tiene que ver la alta tecnología con la Villa Borghese? Resulta que el sembrar de nuevo los plátanos orientales no ha funcionado tan bien como se esperaba. Porque además las variedades que utilizó Chipione Borghese tienen un aspecto diferente a las variedades que se han tratado de sembrar recientemente. Puede usted intentar desde luego hacer híbridos entre las distintas variedades de esa planta para tratar después de muchos esfuerzos de recrear el panorama de la Villa Borghese con árboles que crecen con un patrón similar. Pero eso es lentísimo, costosísimo y el resultado es mediocre. Con la ayuda de la alta tecnología en particular con la tecnología de nuestra carrera que es la biología se está empezando a reconstruir exactamente el panorama de la Villa Borghese el perfil peculiar de sus árboles. La técnica se llama desde luego clonación. Usted seguramente sabe que en las células de nuestro cuerpo excepto los glóbulos rojos existe un núcleo y que el núcleo de todas las células de nuestro cuerpo excepto las células reproductivas tiene la misma cantidad de ADN y la información grabada en ese ADN es exactamente igual. La única diferencia hasta donde podemos decirlo entre una célula del sistema nervioso y una célula muscular es el patrón de genes que se han apagado en esas células. a lo largo de la evolución de las células de nuestro cuerpo se van apagando ciertos genes y un cierto patrón de genes apagados corresponde con células musculares otro patrón diferente corresponde con las células del sistema nervioso. Usted puede desapagar esas reconectar esos genes y convertir esas células en células madre y luego las puede reorientar para que se especialicen en algo diferente. Puede tomar células de la piel y convertirlas en neuronas. Es una técnica que al principio no funcionaba muy bien que digamos y ahora sí que funciona y que pronto podría empezar a utilizarse para hacer terapia. Bueno, en cada una de las células de nuestro cuerpo que tenga núcleos que son prácticamente todas excepto los glóbulos rojos existe la información suficiente para recrear una persona completa. Hubo una época a finales del siglo pasado cuando comenzaba a hacerse la clonación en por ejemplo en mamíferos hasta la famosa oveja Dolly en que se llegó a decir híjole cuando esto se aplica a la sociedad humana va a ser algo terrible porque vamos a generar una sociedad con toda la gente exactamente con el mismo aspecto tal y como lo imaginaba Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. No pasó. Era de esperarse que no pasar. La clonación es una técnica de reproducción poco eficiente involucra mucho gasto francamente la técnica natural es mucho más barata y más divertida y además el resultado es más variado. Se llegó a pensar bueno y qué tal si un día llega un sátrapa a un segundo Hitler y se clona. Pues nada probablemente sus clones según la forma en la que se han educado podrían ser gente realmente agradable. Hermann Goering fue uno de los grandes criminales de guerra de los más grandes de la Segunda Guerra Mundial tipo paradójico en la Primera Guerra Mundial fue un verdadero héroe de guerra él voló ala con ala con Manfred von Richthofen el famoso varón rojo derribó muchos aviones enemigos enfrentó el peligro frecuentemente terminó la guerra convertido en un héroe y en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un drogadicto en un ladrón de arte a gran escala y desde luego en uno de los principales cabecillas promotores de del asesinato masivo a sangre fría en campos de concentración. Hermann Goering fue un verdadero monstruo y tenía un hermano que me parece que era dentista que era la persona más querida del mundo en el pueblito en el que vivía y venían de la misma fuente genética no son los genes los que hicieron a Hitler lo que es sino sus circunstancias bien dice el dicho la burra no era arisca los golpes le hicieron bueno el asunto es que la clonación de seres humanos no se volvió una cosa muy interesante es probable que alguien se haya clonado por allí algún millonario podría clonarse podría ser los experimentos necesarios para hacer clonación no serían muy caros para un millonario pero no se sabe de ningún caso de clonación con seres humanos pero sí que se han podido clonar en grandes cantidades un montón de organismos más sencillos se clonan ratones para obtener grandes cantidades de ratones con características genéticas idénticas y poder hacer experimentos de laboratorio con ellos muy precisos tiene usted 100 ratones por decir algo todos genéticamente idénticos a la mitad les da un medicamento a la otra mitad les da una cosa que parece medicamento los expone la enfermedad y ve qué pasa como todos los animalitos tienen los mismos genes los datos que usted obtenga de ese experimento van a ser más confiables de no contar con estos ratones genéticamente idénticos a la hora de hacer un experimento para ver si funciona una vacuna contra COVID-19 no sabría si un animalito no enfermó de COVID-19 porque sus genes lo hacen más resistente o porque fue la vacuna la que lo protegió entonces la clonación ahí sí sirve y sirve para muchas cosas más bueno pues adivine qué hicieron los investigadores se hizo un clon del plátanus orientalis plantado por la propia mano de Scipione Borghese hace más de 400 años esto ocurrió hace más de 6 años y después de cuidar este arbolito y todo y ver cuál era su evolución ahora que ha alcanzado un tamaño suficiente se ha revelado que este árbol está creciendo como creció en su momento no exactamente igual pero sí con el mismo aspecto general que el árbol que se embroborghese quedan todavía 11 árboles que fueron plantados directamente por este caballero y gracias a esta técnica es posible preservarlos si alguno de estos árboles se enferma es posible reemplazarlo con más facilidad y lo que sigue es bueno ahorita acaban de demostrar que la clonación de plátanos orientalis funciona lo que sigue es lo que están buscando ser estos investigadores ahora es establecer un protocolo de clonación para tomar todas las plantas originales que sigan vivas de la villa borghese y poder clonarlas para mantener lo que ya existe y para restaurar aquellos rincones del parque que han perdido las plantas originales como consecuencia de plagas o lo que usted quiera que han sucedido muchos desastres de todo tipo en Roma desde entonces para acá guerra etc hay mucho por recuperar y ahora se puede recuperar cuando menos una parte gracias a la clonación eso es lo que está buscando este grupo ahora este esfuerzo no solamente va a ayudar a que se recupere el perfil característico de uno de los parques más famosos del mundo y de mayor trascendencia para la la vida de Roma y para la cultura mundial va a aumentar el atractivo turístico del lugar y eso significa dinero entre otras cosas significa trabajo para mucha gente más importante aún significa bienestar para mucha gente la misma tecnología se puede comenzar a aplicar en otros parques que tengan plantas y animales de algún valor especial simbólico y ese es sólo el principio porque con la misma tecnología puede usted empezar a recuperar ecosistemas que han sido destrozados por la pezuña humana e incluso la misma tecnología con algunas modificaciones en un futuro cercano podría servir para empezar a recuperar ecosistemas perdidos ya sea hay por allí el intento de clonar mamutos porque se han encontrado ejemplares de mamut bien preservados en hielo que podrían tener todavía ADN viable parece que los primeros intentos fallaron es cosa de que mejore más la biología molecular para poder corregir estos intentos y conseguir que funcionen si funciona podríamos empezar a hacer no un parque jurásico porque no tenemos suficiente material genético de los dinosaurios de hace 150 millones de años pero si podríamos generar un parque pleistoceno podríamos recuperar algunas especies extintas recientemente y exhibirlas y conocer lo que los animales que enfrentaron nuestros ancestros hace 20.000 30.000 50.000 años o más la misma tecnología que permite restaurar un bien cultural simbólico podría servir para restaurar una buena parte del ecosistema terrestre algo crucial para nuestro futuro inmediato como especie de pronto la clonación se convierte en una herramienta auxiliar para preservar nuestro patrimonio cultural y para recuperar nuestro patrimonio biológico gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias 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 Gracias.